Muy buenas, bienvenidos al nuevo ejercicio de la entrega 1. En este caso es el ejercicio 5, que trata sobre un cuantificador. Es un ejercicio que aparentemente es algo, pero veréis que es muy sencillito. En el apartado A me dicen que el cuantificador tiene 3 bits. Y me preguntan cuántos niveles corresponde a esos 3 bits. Y sabemos que es muy sencillo, simplemente es 2 elevado a 3, donde 3 es el número de niveles, y esto es 8. Luego tenemos 8 niveles, es un cuantificador de 8 niveles. En el apartado B me dicen que al cuantificador se le presenta a su entrada un tono puro de amplitud 8 y de frecuencia 1 hercio. Con lo cual es un tono que tiene este aspecto. Y valor medio nulo. Y me preguntan cuál sería el rango dinámico del cuantificador. Bien, sabemos que el rango dinámico del cuantificador tiene que acomodarse a las excursiones máximas de la señal de entrada. Que como sabemos, bueno, pues como acabamos de ver, es un tono puro de valor medio cero. Con lo cual aquí tendríamos un valor entre 8 y menos 8. Con lo cual el rango dinámico del cuantificador ha de contemplar lo que sería todo este rango. Luego debería ser de 16 voltios. Bien, en el apartado C me dicen que es del tipo mid-rise y que además el intervalo de cuantificación incluye a la parte izquierda. Entonces, que dibujemos cuál sería su característica. Bueno, pues es muy fácil también. Tendríamos aquí la tensión de entrada. Aquí tendríamos la tensión cuantificada. El valor cuantificado de la tensión de entrada. Y tendríamos aquí los niveles 2, 4, 6 y 8. Menos 2, menos 4, menos 6 y menos 8 voltios. Y aquí en vertical, bueno, pues como tenemos aquí un mid-rise. Significaría que aquí tendríamos un primer salto. Aquí un segundo salto. Un tercer salto. Un cuarto salto. O sea, aquí saltaríamos en 2. Saltaríamos en 4. Saltaríamos en 6. Y por último, tendríamos aquí el último salto. En 8. Y lo mismo en negativo. Y a nivel de cuantificación, aquí tendríamos un voltio. Aquí tendríamos 3 voltios. Aquí tendríamos 5 voltios. Y por último, el último salto de aquí. Perdón. Este sería 7. ¿Vale? Entonces, daros cuenta, tendríamos 8, tendríamos 3 bits, 8 niveles. Entonces, este sería un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles en positivo. Y en negativo, pues tendríamos exactamente lo mismo, pero digamos que hacia abajo. Este sería, esta sería la característica. Y luego, como me dicen que aceptamos con el escalón el valor de la derecha, pues podemos identificar, poner así una flechita indicando que el intervalo, por ejemplo, 2, 4, cuantifica por la derecha el 4 incluyéndolo, pero el 2 no. Entonces, este sería el, la característica, ¿no? Y lo mismo, pues por aquí. Muy bien. En el apartado D, sigo por aquí por la derecha, en el apartado D me pide la frecuencia de muestreo. Entonces, sabemos que por el teorema de Nyquist, ha de ser el doble de la frecuencia máxima, frecuencia S, vamos a poner S, de S, de sample. Ha de ser dos veces el valor máximo de la frecuencia de la señal de entrada, que por ser 8 kg, por ser un hercio, o sería 2 por un hercio, o sea, 2 hercios. Esa sería la frecuencia de muestreo. Cada segundo hay que tomar dos muestras la señal. En el apartado E, D me dice que sobremuestreamos al 50% y que calcule cuál sería entonces el periodo de muestreo. Entonces, un sobremuestreo del 50%, como os indico en enunciado, significa que el 50% ha de ser 100 veces la diferencia entre la frecuencia de muestreo menos la frecuencia real, digamos, vamos a llamarla esta, esta vamos a llamarla mejor la frecuencia de Nyquist. No, la frecuencia de muestreo, pues la frecuencia de muestreo real, digamos, menos la frecuencia de muestreo mínima, sobre el valor de la frecuencia de muestreo mínima, esto es el factor de muestreo. Entonces, de aquí podéis despejar metiendo como frecuencia de muestreo, metiendo los 2 hercios, 2 hercios y despejáis la frecuencia realmente a la que se va a muestrear, la frecuencia realmente a la que se muestrea y eso sale, pues, 1,5 veces la frecuencia de muestreo que me indicaría el teorema de Nyquist, con lo cual serían, pues, 3 hercios. O sea, muestreamos un 50% más rápido de lo que debería y una frecuencia de muestreo de un 3 hercios corresponde a un periodo de muestreo de 1 partido, perdón, partido por 3 segundos. Bien, en el siguiente apartado me preguntan por, bueno, pues, el valor de las 3 primeras muestras. Entonces, bueno, pues, vamos a hacer una pequeña tablita, aquí vamos a poner el tiempo de muestreo, entonces, el muestreo en 0, como muestreamos cada tercio de segundo, pues, aquí tendremos en 0,3 segundos y aquí en 0,6 segundos. Y aquí vamos a ver cuál sería el valor de la señal. Bueno, pues, es tan sencillo como venirnos a esta ecuación y dar los correspondientes valores a t, entonces, para x en 0, para t igual a 0, pues, tendríamos 8 por el coseno de 0, que es 1, por lo tanto, tendríamos 8 voltios, para x igual a 0,3 periodo, 1 tercio, pues, tendríamos 8 por el coseno de 2 pi tercios, y eso es, el coseno de 2 pi tercios es 1 medio, con lo cual 8 por 1 medio sería 4 voltios, y x en 0,6 periodo, que serían otros 2 pi tercios, sería 8 por el coseno de 4 pi tercios, que es menos 1 medio, con lo cual esto sería, 8 por el coseno, lo pongo aquí, de 4 pi tercios, que es menos 1 medio, con lo cual esto sería menos 4 voltios, y por tanto, pues, la tabla, pues, la ponemos así, 8, 4 y menos 4. Bien, ahora me piden el valor de las muestras cuantificadas, entonces, bueno, pues, es entrar con estos valores, si yo me voy a 8, el valor que yo tengo en 8, que sería este puntito de aquí, pues, me vengo al cuantificador y me dice que para 8 tendría 7, o sea, aquí podemos prolongar esta tabla, prolongar esta tabla de aquí y poner aquí el valor cuantificado, entonces, hemos dicho que el 8 se me cuantifica al 7, el 4, fijaros que está incluido en el escalón este de aquí, con lo cual el 4 se me cuantificaría al 3 y el menos 4 al menos 3. Bien, y en el apartado H me piden el error de cuantificación, entonces, seguimos aquí prolongando la tabla esta de aquí y el error de cuantificación, sabemos que es la diferencia entre el valor absoluto, entre el valor real de la señal y su valor cuantificado, con lo cual aquí sería un error en valor absoluto de 1, aquí también sería un valor absoluto de 1 y también aquí un valor absoluto de 1. En el apartado siguiente, no sé si ya es el I, me piden la potencia media del ruido de cuantificación, la potencia media del ruido de cuantificación, bueno, pues sabemos que como es un cuantificador uniforme, su valor es el tamaño del escalón al cuadrado partido por 12, el tamaño del escalón son 2 voltios al cuadrado partido por 12, o sea, un tercio de vatio, que vamos a pasar a dbms porque lo vamos a necesitar nuevo, y estos son luego, perdón, son 25,22 dbms. Bien, en el apartado J me piden la relación señal a ruido de cuantificación, y bueno, pues muy sencillito, porque por un lado la potencia de la señal es un tono, con lo cual es la amplitud al cuadrado partido por 2, 8 voltios al cuadrado partido por 2, que son 32 vatios, que también pasamos a dbms, y eso son 45 dbms, 45 dbms, y por tanto la relación señal a ruido, pues escogemos el valor de la señal, que son 45 dbms, y le restamos el valor del ruido, que son 25,22 dbms, y eso dan 19,8 dbms, relación señal a ruido de cuantificación. Bien, en el siguiente apartado, en el K, me piden, me dicen que codifican según grey, un código grey, y el dígito más significativo, o sea, si tenemos, hemos dicho que codificamos con 3 bits, me dicen que el dígito más significativo lo codificamos el signo, y estos dos utilizamos un código grey. ¿Y cuál sería la tabla de codificación? Bueno, pues aquí ponemos los niveles, el nivel de 1 voltio, el de 3, el de 5 y el de 7, y lo mismo aquí, el menos 1, menos 3, menos 5 y menos 7, y entonces aquí ponemos el bit, el bit, bueno, el bit de la izquierda, pues igual lo podemos llamar así, mejor así, bit 1, bit 2 y bit 3, el bit 3, el bit 2 y el bit 1, entonces el de la izquierda es el signo, por ejemplo, podemos tomar signo positivo, ponemos el bit 1, con lo cual estas muestras tienen bit 1 el más significativo, y estas bit 0 porque son negativas, así codificamos el signo, y ahora tenemos que codificar según grey, entonces, pues por ejemplo, yo lo que he cogido y me he ido al menos 1, y aquí he puesto 0, 0, al más 1, 0, 0 también, entonces a partir de ahí codificamos grey, grey, acordaros que lo que había que hacer era cambiar solamente un bit cuando te movías un escalón, entonces, por ejemplo, de 0, 0, pues vamos a tocar este bit de la derecha, el bit 1 lo cambiamos a 1, este lo dejamos igual, al siguiente no tenemos más remedio que cambiar el bit 2, el bit 1 lo dejamos igual, y el último, bueno, pues ponemos 1 y cambiamos el bit menos significativo aquí, y aquí pues hacemos un poco lo mismo, aquí ponemos 0, 1, 1, 1 y 1, 0, esto sería una codificación grey, con el bit más significativo, el bit de signo. Bien, en el apartado siguiente, no sé si es el J ya, he perdido la cuenta, me dice que codifique las muestras, que codifique las muestras, bueno, pues muy sencillito, es venirnos a esta tabla de aquí, ver cuál es el valor cuantificado, y ese numerito codificarlo, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos, si prolongáramos esa tabla de ahí, este sería el valor en 0, el valor en 0,3 segundos, y el valor en 0,6 segundos, y la palabra codificada correspondiente, la codificación del valor cuantificado, pues es el siguiente, para 7, pues nos vinimos a esta tabla, se codifica como 1, 1, 0, el 3 se codifica como 1, 0, 1, y el menos 3 se codifica como 0, 0, 1. Esta sería la codificación de la señal de entrada. Bien, en el siguiente, me piden el régimen binario, pues muy sencillito, son unas, tengo 3 muestras, cada segundo muestreo, bueno, muestreo a 3 hercios, ¿no? Tomo 3 muestras por segundo, por 3 bits por muestra, con lo cual estos son 9 bits por segundo, ese sería el régimen binario. Y por último, en el último apartado, pues me dicen que decodifique el stream siguiente, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, y 0, 1, 1. Pues nada, esto es tan sencillo como agrupar, sabemos que las palabras de 3 en 3 son las palabras codificadas, con lo cual codificamos, y a continuación, pues vamos a esta tabla de aquí. Entonces, el 0, 1, 0, 0, 1, 0, se codificaría, es la codificación de una muestra de menos 7 voltios, el 0, 0, 0, una muestra de menos 1 voltios, el 1, 0, 1 de 3 voltios, y el 0, 1, 1 de menos 5 voltios. Esta sería la señal codificada. Bueno, espero que haya quedado claro, veis que es un ejercicio sencillito, que repasa un poco los conceptos de la cuantificación, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.